Bueno, entonces vamos a mi casa No, mejor vamos a mi casa y ahí nos vemos Y entonces, después de Layo abortó No abortó su novio Y aparte pues, él también de baboso Que no se acordó Bueno, sí se acordó, pero se equivocó ¿Eso por qué o qué? Pues porque él lo hizo en una noche de luna nueva Y en las noches de luna llena es donde casi no se preña